El distrito instaló un PMU en el Portal Américas, donde se vivieron momentos de tensión. Al final de la jornada fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hoy en la tarde se instalará nuevamente el puesto de mando unificado. Con el ánimo de reconstruir la confianza entre la comunidad, los manifestantes y la fuerza pública, el distrito instaló un puesto de mando unificado abierto y público en el Portal Américas. Hacen presencia la personería, la defensoría, distintas entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Oscar Gómez Heredia. El secretario de Gobierno escuchó a los ciudadanos que estaban en el punto. Si ustedes quieren realmente tener paz, armonía, darle a la ciudadanía verdaderamente lo que necesitan para poder convivir como un país, ser un país democrático, toca cambiar todas estas instituciones. Porque yo como persona veo a un policía y mi hija lo ha pasado, ella los ve y sale corriendo. Por momentos se vivió tensión, pues algunos manifestantes rechazaron la presencia de varios funcionarios. Pese a las pequeñas alteraciones dentro de la protesta, el secretario de Gobierno continuaba escuchando a las manifestantes. La petición de los mismos era retirar la presencia del ESMAD en la zona. Entendiendo la solicitud que hacen varios de los chicos que están acá, de evitar que haya una tanqueta del ESMAD visible por la provocación que eso representa, le hemos pedido que se retiren, que se alejen y que estén guardadas. Aún así, debido a actos de vandalismo, se requirió la intervención del ESMAD. Hay un punto donde lamentablemente unos chicos con piedras, algunos con Molotov se están lanzándole a la fuerza pública, también terminó afectando un conjunto que se encuentra allí. Eso obliga la presencia aún de la fuerza pública en el punto. La Secretaría de Gobierno informó que a las seis de la tarde se instalará nuevamente un puesto de mando unificado en el Portal Américas, público y abierto, para continuar en la mediación para levantar las protestas en la zona.